A tan solo 2,5 kilómetros y a 7 minutos del centro del Pueblo Mágico de Huasca de Ocampo en Hidalgo, te mostramos una bonita cabaña campestre y un terreno plano ubicados a un costado del Bosque de los Duendes. Ambas propiedades son una excelente opción para inversión en esta maravillosa zona turística del estado de Hidalgo. Para comenzar, te mostramos las características de la cabaña. Nos recibe el área de la cocina, equipada con cocina integral. A la derecha, encontramos la recámara número 1. A un costado, nos encontramos con el baño, el cual cuenta con su área de regadera. Por aquí, te mostramos la recámara número 2. Aquí nos recibe el espacio para el comedor y la estancia, con excelente iluminación natural. Por último, encontramos el espacio de la recámara número 3. Hacia el exterior, nos encontraremos un espacio de cochera para un vehículo, así como una amplia área de jardín, en la cual podemos observar un área de juegos infantiles. Al fondo, encontramos un área de servicio de lavado techada, así como una pequeña bodega, bajo la cual se ubica una cisterna de agua de 5.000 litros. Posee un sistema de construcción tradicional, con cimentación de piedra y muros en tabique rojo y en piedra de la región. Sus losas de azotea están construidas con concreto armado y cuenta con un tinaco de agua en la parte superior. Cuenta con un terreno de 400 metros cuadrados. Justo a un costado, podemos encontrar un terreno de topografía plana que también puede ser tuyo. Ambas propiedades tienen acceso a través de una vialidad que conecta directamente con la carretera Huasca-Tulancingo. Se ubican justo a un costado del Bosque de los Duendes y a tan solo 600 metros del famoso Lago de las Truchas de San Miguel Regla. El terreno cuenta con una superficie total de 600 metros cuadrados planos y cuenta con los servicios de agua y energía eléctrica, al igual que la cabaña colindante. Esta cabaña posee una superficie total de construcción de 79 metros cuadrados. Puedes hacerte de ambas propiedades para ampliar el espacio del jardín o para la construcción de algunas cabañas para rentas vacacionales. La ubicación de estas propiedades es inmejorable, ya que se encuentra rodeada de las mejores atracciones turísticas del Pueblo Mágico de Huasca de Ocampo. Si alguna de estas propiedades es de tu interés, comunícate con nosotros hoy mismo y agenda una cita. Te estaremos atendiendo con mucho gusto. Finco Inmobiliaria y Construcción, una empresa inmobiliaria seria, responsable y honesta en la ciudad de Pachuca Hidalgo, está a tu servicio.